¿Concluir? ¿Tienes dos minutos para hacerlo? En los 114 países que hemos estado trabajando in situ, hemos trabajado en la práctica, no solo en teoría. Las leyes que tú mencionas, la ley electoral, las normas constitucionales, tú estás haciendo una evaluación teórica. Son buenas. Pero te voy a dar un ejemplo práctico. Cuando tú vas al campo de evaluarlas, el proceso electoral, te vas a encontrar con que todas esas leyes y todas esas normas internas a los partidos se violan. El artículo 44 del reglamento interno del estatuto de Morena, te voy a dar un ejemplo. El 44, que lo tenés ahí seguramente, establece cómo deberían establecerse las precandidaturas y candidaturas. Y a mí lo que más me gusta de leerlo es que cada asamblea distrital debe elegir a un hombre y a una mujer, bellísimo, para llegar a la famosa tómbola o al proceso siguiente. Cosa que yo esa tómbola también te la cuestionaría por la digitación. Todas las personas que yo he hablado de Morena, diputados, alcaldes, he viajado por todo el país, te dicen que en esas asambleas distritales se les presentan a personas que ya han sido determinadas. O sea que hay un dedazo de entrada. Escucha, yo de entrada te diría, mi consejo gratis para Morena es que realmente establezcan un voto popular en las asambleas distritales para que cualquier ciudadano de todo México pueda presentarse y no personas ya determinadas. Y después, si querés, después del programa te digo los nombres de las personas que me lo están diciendo de Morena. No los quiero balconear públicamente porque son entrevistas que yo hago confidenciales. Entonces, quiero asegurarme de que Morena sea fuerte, cabrón. No hay democracia en el mundo que sea democracia que no tenga una izquierda fuerte. No existe. Yo quiero que esa brecha entre tu ley teórica y mi ley en la práctica se cierre. Y ahí avanza. Entonces, te estoy dando un consejo. Asambleas distritales, voto. Voto popular. Y no dedazos. Como hoy ocurre en todos los partidos, pero Morena mucho menos, pero ahí tienes un problema de autoritarismo.